Que lindo es Señor, es por tu gracia, solo por tu gracia acertamos aquí. Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí, soy sincero, allí, mi apariencia de piedad, se va, allí, es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar en pie, y no podía dar la cara si no fuera porque soy, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me dieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo, fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón. Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos, mi justicia queda lejos, de tu perfección. Aleluya, te damos gracias Señor. Si me dieran tal cual soy, porque soy, el vencido de la gracia y la justicia del Señor. Si me dieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón. Que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Díganos, la justicia queda lejos, de tu perfección. De tu perfección Señor, supera toda justicia humana, Padre. Cuando creemos que nuestra justicia es perfecta ante ti, Padre. Tú brillas, Señor, sobre todo, Padre. Tú brillas sobre toda la ley humana, Padre. Aleluya, Padre. Gracias, que lindo, Padre. Gracias, que lindo, Padre. Que lindo saber.